A partir del miércoles tendremos el mundial de BMX, tanto en la pista Challenger como en la de Supercross. Esta mañana la alcaldía entregó la pista Challenger, la más importante, la que luce absolutamente remodelada, nueva por su recorrido y especificaciones técnicas. La pista está lista y en ella un mundial ya comienza a rodar. Así que dos pilas para que sea el mejor mundial de la historia en el BMX. Hoy la alcaldía entregó a la ciudad la pista Challenger, escenario del mundial de BMX y tesoro deportivo para la promoción de esta modalidad. Esto es gracias al esfuerzo también que se inició desde la administración anterior, que se culmina también ahora y lo dijo Mariana, mire, tenemos que tener un gran orgullo que donde ella arrancó, donde han arrancado grandes deportistas nuestros, ahora ellos también sean anfitriones y que se coronen aquí también campeones, yo creo que es el mejor homenaje. En la pista Challenger se correrán las categorías menores, mientras que en la de Supercross correrán los élites. Esta última pista tiene especificaciones similares a la de los olímpicos. Son parecidas, son muy técnicas y fuertes. Creo que quien va a hacer bien acá en el mundial va a andar bien en las olimpiadas. Oficialmente el mundial se correrá desde este miércoles hasta el próximo domingo en las dos pistas de Belén.